La investigación del MIT Massachusetts Institute of Technology, publicada en The Washington Post, es el cuarto estudio que llega a la misma conclusión. Dice que no hay ninguna evidencia estadística de que en las últimas elecciones de Bolivia hubiera fraude. Donde sí hubo numerosas irregularidades, indica, fue en el informe de la OEA que detonó el golpe de estado a Evo Morales. Y añade que confiar en pruebas no verificadas como señal de fraude es una amenaza para cualquier democracia. Pero ¿saben lo que dicen ahora algunos medios? Que la investigación de la Universidad Norteamericana fue encargada por Nicolás Maduro. Si no hubiera habido 35 muertes por represión y existiera una dictadura criminal en Bolivia, sería para reírse a carcajadas.